Bueno, hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Espero que estén bien, y bueno, aquí estamos para continuar con el Let's Play The Child of Light con la parte 4 y bueno, sí se les hará raro que empiece por acá pero lo que aconteció es que estaba peleando y fui de nivel o sea, estaba combatiendo simplemente con la araña que habíamos enfrentado justo antes de terminar el video anterior Ayla, con... si esto era para... oye, esperen que quiero la mierda esta Bueno, antes de continuar quiero hablar unas cosas, primero, esto lo estoy grabando en el momento en el que ya estoy en TheCasper288 en la cuenta para que se ubique más o menos donde estoy, pero bueno hoy ya es jueves 7 u 8 de... de... 7 u 8 de... de mayo así que bueno quiero agradecerles antes que nada sí, me voy a tratar de pelear y a la vez hablarles agradecerles a la gente que me comentó en el video de cambio tanto en el video de este canal con buena onda en serio muchísimas gracias no sé si saldrá bien o mal si sale mal tengo los videos guardados así que no tengo ningún problema no es que me voy a... volveremos y voy a abandonar YouTube y toda la mierda pero bueno si me entristecería si me cagan si me entristecería pero no más que eso pero bueno les voy a contar algo ustedes me comentaron algunas cositas en la parte anterior la concha de su madre algunas cositas en la parte anterior que las quiero decir ahora lo primero que le agradezco a la persona que me dijo sobre las mierditas que fui encontrando que eran permanentes yo creí que ya se aplicaban apenas las agarraba pero no era así o sea que si no me lo decía cosa que le agradezco mucho no me hubiera enterado nunca en toda la puta partida y hubiera estado creyendo que en realidad se aplicaba cuando no que son esto ok tengo olvidados desde que termine el video anterior esto esto que yo creí que se aplicaba no no se aplica cosa bastante irónica no irónica no 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 sé cuál sería la palabra correcta para definir esto que yo creía que se estaba poniendo estaba feliz estaba confiando en realidad no estaba viviendo en una burbuja de algo que en realidad no estaba pasando pero bueno no importa brillo de golpe crítico vision defensa si acá me da elegir a qué personaje se lo pongo aumenta los pb en 5 permanentemente ahora vamos a ver la vida 124 174 135 y mirá la más débil es aurora sinceramente obviamente me estoy fijando en el máximo de salud no en el que tenemos no sé creo que lo mejor es ponérselo a ella encima le puedo poner ah tengo 3 más en serio tantos agarré mierda wow mira supongo que habrá más personajes voy a poner uno más igual eh bien a ver tenemos 4 de resistencia mágica donde está la resistencia mágica acá 61 más 3 o sea más 3 creo que sería lo que le da 61 89 en serio tanto tiene mierda 75 yo soy la más débil mierda si ponele eh what si lo aumenta muy poco pero le aumenta eso está bueno aumenta la defensa permanentemente a ver defensa 63 uy este no tiene un carajo de defensa pobrecito eh si le ponemos 2 y listo y esto ah la aprieto si no me deja leerlo en el video anterior también que hice bueno eh que otra cosa ah también me comentaron sobre no me voy a olvidar no voy a hacer como en todos los videos que digo eh y me olvido no esta vez no eh reanimación mejora de pb esto arboz brujito eh mejora en defensa no esto no monzón monzón ok desde este lado puedo mejorar el ataque de agua y el ataque de fuego y el ataque eléctrico este no puedo mejorar esto ah espalda arriba tengo que ir para arriba mental la defensa fuerte golpe en la cabeza ah bien ahora aurora esto punto de magia evadir esto si mejor bueno lo que estaba diciendo también me comentaron sobre los brillos que salen de las plantas o que salen de lugares que salen como un punto amarillo me comentaron que si empiezo agarrando el amarillo me da como más brillo creo me da algo extra digamos cosa que agradezco acá a ver si acá se da el caso mira agarro el naranja ahí me da un bonus así lo que acabo de hacer ahora así de ir por el naranja cosa que también agradezco el chancho sí que al final no me enfrenté a él pero bueno son las tres y media de la mañana me duele la cabeza hoy vengo de recibir los resultados del primer examen de matemáticas que yo les dije que matemáticas es la materia que odio no odio por difícil sino que odio porque no tengo interés en la materia así que como les dije en Diario de Donde Casper los primeros días les dije que como es la materia que más odio me voy a concentrar el 110% en esa materia cosa que la estoy haciendo y me funcionó bastante bien digamos porque saqué un 9 en el primer examen y es más hubiera sacado un 10 si el profesor no me hubiera mareado al explicarme un punto que yo le dije profe tengo una duda se lo pregunté y me terminó enredando aún más pero bueno eh espera acá no hay una carta por acá ok no sé dónde salió ah de aquí bueno vamos a continuar con esto otra cosa que me hayan olvidado es no creo que no creo que no bueno vamos a enfrentarnos a este que tengo ganas de ver como mierda como mierda es como una momia cerdo no sé por qué uy una araña ay que estás es el macho querido bien empecemos tirándole un ataque si me gustaría ah ya está eh bien golpe de rayo hacia la araña voy a ralentizar no sé si me hace ruido de jabalí de chancho bien uy 95 vamos a dar a ella también esto debería morir ahora si y bueno el juego la verdad es hermoso aunque el juego no lo tenga original eh tengo pensado cuando la cosa esté más accesible digamos pagar por este juego comprarlo creo que se merece mi dinero el juego este pero si no puedo comprar nada los que viven en Argentina sabrá más o menos como es la cosa no puedo comprar nada eh si no sé las debilidades del enemigo así que voy a tener que probar si me dice que es que es que es resistente porque ah ok todo al revés es vulnerable al fuego o sea que yo no le voy a hacer nada supongo que va a decir resistente al rayo verdad bueno me interrumpí me interrumpí el ataque bueno sabemos que este es vulnerable al fuego y las arañas son vulnerables al rayo toma mierda yo lo relentizo para que el viejo uy me cago yo lo relentizo para que el viejo le pegue a ver vamos a darle con la super llamarada a ver cuánto le saco como mierda con la pipa de marihuana uh lo maté mierda listo elixir apaciguar cosas que nunca uso pero bueno a ver tengo más de esto no los usé no los puse meta la magia en tres permanentemente meta la fuerza en tres permanentemente es que tengo la duda de si utilizarlos ahora o no me voy a dar en tres no no o no 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 Ah, no, esto es PM Qué peloto Bueno, vamos Bueno, tengo la garganta un poco rara Porque siento que No sé, mira, espero que no sea lo que yo estoy creyendo Porque si es así, Dios Espero que no, espero que no No más elix, oh, un cofre A ver, agarrémoslo así, así, así Oh, qué kawaii No sé qué bonus me da Si es que me da más para... Es que ya tengo todo lleno, creo Uy, fin ¿Cómo cruzar? Hay que pensar algo Está llorando el pobre Ignicolus, ¿os acordáis de la puerta del árbol? ¿Qué decís? No caigo Tranquilo, déjame a mí Oh, es re Illuminati Sí, como dice la puerta del árbol Sí, se refiere a los reflejos Ay, bueno Este, como les estaba diciendo Cada vez que el soundtrack Todo, me entretengo hablando todo Pero en un momento en el que me quedo callado Escucho el soundtrack De verdad que quiero explorar, querido Va a haber algo interesante Ah, también Debo de... De recordar Que me comentaron también Que yo no sabía Que se puede crear una esmeralda Aún más grande Aún mucho más grande que esta Que estoy pensando en hacerla Pero... No sé La verdad no sé Si la hago Me quedo sin estas dos A una fuerte O sea, el daño de rayos Es mucho más superior Pero... El problemilla Está en que... Se me va... ¿Hay más armas? ¿O es una sola espada en todo el juego? Voy a sacarme eso No, supongo que es la misma espada en todo el juego Pasándonos en eso Bueno, también Me dijeron de que estas cartas Puede que estén en orden Narrando una historia La verdad es que no lo sé Si es así Bueno, luego las pondré así Para que ustedes la vean en orden Yo las voy a leer Según las encuentre A ver... Onda... Bueno... Me voy a empezar a divagar Si se me notan hablando raro Es porque tengo un poquitito de cansancio La verdad Eh... Hace unos días que no grabo La verdad Porque cuando vuelvo del colegio Lo que pienso cuando estoy en el colegio Es... Uy, voy a llegar Voy a grabar Voy a... Voy a... A comenzar Let's Play Voy a darle conmiso Y cuando llego ¿Saben qué? Ah, espera Ay, mi cuello Ay, Dios Y cuando llego Dice Ay, Dios mío Eh, dice What the fuck Eh... Soy una tercera persona Y cuando llego Digo Ay, no Estoy demasiado cansado Y al final Termino por no grabar una mierda Y me pongo a jugar O a ver videos O... O no sé O a trabajar con los Karnar Por ahí Y la verdad Al final termino por no hacer nada Pero bueno Eh... Ah Les estaba diciendo De... El Oculi Ah Que tengo planeado Crearme el de rayo fuerte Pero me estaría quedando Sin esto que ven acá Ese es el pequeño problema Porque aunque tenga de los pequeñitos Ustedes saben que no es lo mismo Una larga y gruesa Que estas cositas pequeñitas Y me cago en la puta Que estas cositas pequeñitas Que ven acá Pero bueno Eh... Voy a crear el grande Solamente para tener el daño de rayo Me cago en la puta Que debo sacarlos Eh... Me cago Ahí, ahí Eh... Y bueno Si es una mala inversión Digamos Eh... Lamento decirles Que no hay marcha atrás Mira Esmeralda brillante Oh Creada A ver Sus... No No Ok Tiene que ser todo lo mismo Bueno Acá como ven Pongo acá Y dice más 16% La verdad es que ignoro Cuanto tenía antes Lo ignoro la verdad Cuanto tenía antes De coso Pero bueno No sé si habrá mucha diferencia O no La verdad Pero Prefiero tenerla ahí La super poderosa Lo que no sé Si le sigue otra esta Cosa que ya sería complicada Porque me faltan muchas de estas Pero bueno Eh... A ver Más daño de agua Lo que sí tengo de sobra Es esto Esto tengo de sobra Si vamos a crear Ocules de esto Ajá Ajá Listo Ya está Ya no hago más nada Eh... Sí, sí Vamos a hacer un poquito Es enviciante Eh... Espera, espera, espera Espera, espera Espera, espera Espera, espera ¿Cómo era esto? Ajá Y el blanco que hacía Lo vimos en el video anterior Yo sé Pero me olvidé La verdad La verdad es que me olvidé No, no importa Eh... Sí, esto no tiene nada que ver Así que Hemos ley Y... Ya está Tenemos este el común Después conforme vayamos encontrando Lo mejor me pongo a hacer más Vamos a equiparnos Los débiles Los pobrecitos La adición de esquivar La taca Mira Pebe máximo O sea, la vida máxima Esto Este me voy a poner El de la vida máxima Me gusta Potencia del daño de tierra Bueno, creo que está listo A ver Ustedes que tienen Ah, la experiencia adicional En cada combate ¿Sabes qué? Querida Te la voy a quitar Perdóname, pero Te la voy a quitar Aumenta la resistencia Hacia el agua Prohibida de abadir Esquivar Perdóname En serio Perdóname, mi amor Perdóname Pero me gustó demasiado esto Para ponérmelo a mí No sé por qué no lo vi con los mismos ojos No sé cómo no lo vi con los mismos ojos Cuando lo jugué en la parte anterior Pero me encanta El juego es fuerte contra tierra Y débil contra agua Ok, o sea Yo voy a atacar a las arañas Y Finn se va a encargar De los jabalíes Esos mutantes O lo que sean Que sean Eh, me cago Sí, esto es para frenar Las mierdas estas Me di cuenta Ahí hace como un rollito de Taming Acá hay una cosa Listo, lo agarré todo En el cofre Vamos a pelear Vamos a estrenar No sé qué, viste Pero bueno Estrenar el extra Ah, mira Son todas de arro Eh, de agua, digo Bueno, a ver Sí, no sé qué vas a hacer, querido Viste O sea, tenés la Tenés La mierda de fuego No podés practicar conmigo A ver Echale la marihuanada Ahí Lo mató de un solo golpe Mató a la araña De un solo golpe Ah, bueno Ni yo creo que la voy a matar De un solo golpe Con el bonus No, mirá Qué hijo de puta el viejo, eh Ahora saca más con Con los poderes Toma La sé que no le hago daño Pero al menos la retrasé Esto Te moriste Puta Vamos Esta pelea debería cortarla No sé por qué la estoy grabando Zafiro un bruto Bien Ah, esto es una zona Solamente de exploración Por lo que veo Para encontrar los cofrecitos Esos Ay, la concha de tu madre Recoge todo Listo Así que bueno Muchísimas gracias A la gente que está siguiendo Este let's play A la gente que lo comenta Muchísimas gracias Sí, esto era todo extra Y vamos a hacer esto Ahora Sí, mirá Cuarto Está todo ahí El ciclo lunar El cuarto menguante El cuarto oscuro El cuarto violador Todo, mirá Guau Esperá ¿Qué debería hacer? ¿Ponerlo aquí? No Eh, en serio Cuando estoy por llegar ahí Creyendo que es ahí Se me termina la mierda En serio Hijo de puta A ver Si este es obvio Que va ahí ¿Pero y este? Ah Ahí arriba Ahí está Oh, salió el ojo Illuminati Qué extraña labor De caridad Espero que no Que no pase una barbaridad Encima Siguen haciendo rimas ¿Eh? ¿Ves a acordar A los hermanos Lutez Del Bioshock Infinite? Hijo de puta Que no eran rimas Si no Bueno A veces sí Se mandaban Rimas paradójicas Hay una araña Ahí arriba Debe ser por acá abajo Oh Ah, la mierda Sí, es de fuego Lo ideal sería Ponerme agua Supongo Oh, mira Cofre Hija de puta Y la voy a matar Pero sin grabar Para no perder tiempo Oh, mira como te esquivé Hija de puta Lo estoy grabando Porque está este enemigo Que no me acuerdo Si lo combatimos o no Así que prefiero grabarlo Mientras peleamos contra él Porque sinceramente No recuerdo haberlo visto Que creo que sí Lo vimos en la parte anterior Pero no me acuerdo Más pensé que lo había matado Dije ¿En serio tan rápido? No, va muy rápido El hijo de puta Eh... No sé si decía Vulnerable al fuego O todo lo contrario Eh... Defensa Y le pega al viejo Ah, bueno Encima lo interrumpió El viejo Hijo de puta A ver Vamos a darle Eh... Oh, dale esto No dice nada No dice si es vulnerable Al fuego No dice si es vulnerable Nooo Me cago Eh, sí Ya sé que estoy peleando mal Muy mal Demasiado mal Eh... Golpe de rayo No sé Ir probando elementos O tal vez simplemente Ya que darle ataque físico No sé A ver Eh... Al final no sé si era vulnerable Algo Oh, subimos de nuevo el confín Bien A ver Habilidades Eh... Aumenta la velocidad De eso me gusta Aumenta la... No, mejor esto Porque antes le quitaron Ví como el hijo de puta Es la gargola Le quitaba bastante vida Así que mejor Eh... Sí, acá está Eh... Acá está el daño de agua Lo voy a poner por un ratito Para probar Vamos Primera vez con el perro este de fuego Es como la hiena del... Comida de encima está el... Ah, bueno Tendría que poner uno de agua y uno de fuego Eh, ya, cagué Por boludo No puedo ponerle las dos cosas A ver Sí, vulnerable al agua Bueno, era lógico, ¿no? Bueno, cada uno con su asunto Yo me encargo del perro de fuego La hiena de fuego Un cargarte de jabalí chancho ahí Mutante No, me voy a cagar Ay, sí Ah, no Reunió fuerza No me gusta mucho, ¿eh? Mirá, está Está hecha mierda En la cosa Menos lo retrasé Dejá retrasarlo Porque en vez ¡Muerda! ¡Muerda! Listo Ahora tú Toma Voy a cubrir No sé por qué Si tengo toda la vida Pero bueno Me cubro igual Ah, si me quitó once Con el escudo No me imagino cuánto me habrá quitado Cuánto me habría quitado Si no lo tenía Listo Cagaron fuego Oh, subimos de nivel Oh, subimos de nivel ¡Listo! Un poderoso corte contra una sola criatura oscura Un poderoso corte contra una sola criatura oscura El ataque común Un poderoso corte ¡Uy, esto me gusta! Ah, no Tiempo de la cemento muy largo Pensé que era como el instantáneo Esto Esto La habilidad pasiva Contraataque Me gusta ¿Dónde te voy a poner esto también? Aunque a Rubela la estoy dejando bastante abandonada Pobrecita Cuando haya peleas difíciles de tener que curarme O gelearme Como les gusta el término a ustedes Y esas cosas ahí seguramente que sí las voy a traer ¡Uy, mirá! No, vengo de acá arriba, ¿no? Si vengo de acá arriba Vine para allá Entonces voy a venir para acá para explorar ¿Ven que agarro esto? Oh, es mirada pulida Bueno Encima me agarró, hijo de mil Puta la concha De su madre me emboscó el hijo de puta Obviamente empiezan con ventaja Bastante amplia En cuanto a la ubicación donde están Concha de su madre Qué pelotudo que soy Me cago en la puta Me cago en la puta Soy un boludo Iba a decir corto hasta pelear con él No, soy un boludo Y no hice lo que tenía que hacer Toma Uy, 107, mierda Si me ralentizó encima el hijo de puta La gárgola esa chota Toma Lo matamos enseguida Pero tú le das Debería mandarlo por atrás Ah, está excelente Hijo de puta Cierto que me tiene ralentizado a mí también Qué hijo de puta Toma A ver ahora Ahora me pasaba igual Eh, no Te voy a tirar Aumentar daño Te voy a tirar uno de estos De los potentes A ver cuánto te saco con esto Criatura del mal Los Nintendos Toma Uy, lo maté Listo Néctar de hadas Oh, Néctar Ay, ese olor A hembra A hembra En desarrollo Bueno, vámonos Ya está Conseguimos lo que queríamos Oh Mierda Ah, acá estaba la carta Que viene el video Hace como una semana Está por acá Uy, mirá Eh, ok Una mejora Pensé que la carta estaba acá Brillo de magia Sí, ya sé que las cositas están ahí arriba A ver Esta por acá Ahí está Confesión número 3 Eh, esta no es Acá está Cosas peligrosas pueden ser ideadas Como las serenas enredadas Enredaderas Bueno, ya empezamos Del jardín Bajo plantas que se retuercen sin fin Exponiendo cabezas pérfidas Enterradas Es que saben que Lo leo lento Porque creo que me estoy confundiendo En realidad no me confundo Y cuando creo que lo digo bien Es cuando en realidad me confundo Orden desarraigada No, Dios mío Dios mío La cosa que iba a decir Espero, sí Seguramente se habrá notado Bueno Para nosotros creada Viñas frenéticas Alejan torrente y adoquín Queriendo sacrificar Al verde jardín Y praderas en tierra salvaje convertidas Encima Es que lo estoy leyendo mal Porque veo las comas como puntos ¿Entienden? ¿Y qué pasa con los que cuidan del jardín? Las abejas revolotean con fiereza Desde más allá de los límites del jardín Llevan vida al útero de la naturaleza Al fin la coma la pronuncié como tal Me cago Su picadura provuca Ay, Dios Trabuca, please Su picadura provoca la huida del ruin Del ruin Y a las plantas exige fruta Compre... Date la pta que te remit Vale, listo Vamos Bien Bien Uy Me cago Vamos a explorar un poquitito más Oh, que hay algo Bien Tónico sanador Que hasta ahora no lo he necesitado Además de que tenemos un viambro del equipo que nos cura Así que no tenemos problema Eh, sí, espera que... Quiero explorar un poquitito, mamita ¿Puedo nadar? Oh, puedo nadar Bueno, puedo caminar en realidad En el... Bueno, ni siquiera... Oh, sí, mira Me estoy mojando de los braguites Bueno, vamos Si, no quiero que me salga el... Ah, que se acerco Ah, que se acerco Quiero evitar que... Sí, ya saben, ¿no? Uno pasa la mayoría de edad y ya... Es, digamos... Eh, carcelable, digamos Es, eh... Penalista ¿Vean? Ya entienden cómo es el chiste, ¿no? Sí, esto lo voy a cortar Al pedo Bueno, quería grabar esto porque me di cuenta que la debilidad de las gárgolas Es el ataque de luz De un solo ataque de luz Dijo destrucción Y lo maté instantáneamente O sea... Lo hice mierda Así que creo que ese poder es El mejor O tuve de pedo y le hice un alto crítico No sé Encima tengo el de agua Me cago en la puta No sé por qué me hice acción un play completada Como si hubiera hecho algo No sé Encima no las puedo ver Pero bueno El día que lo compré En el 2025 Si es que sigo vivo Eh... Podré ver qué acciones eran Pero bueno Me gusta cómo se le mueve el pelo Más el soundtrack Dios mío Bueno Yo me voy a cambiar el oculi de nuevo Rami polaridad mode on, please Listo Hola Esto ya peleé, así que Bueno gente, acá estamos Ya peleé Se me hizo un poco complicado Porque estaba El jabalí se momia Una araña De las de agua Y uno de los perros de fuego Las guinas de fuego Así que se me complicó un poquitito Pero que así nada Nos subimos del nivel con él A ver Furia de los Capili Ahí está el poder de todos los hechizos Un 10% Una habilidad Uh, me encanta Me encanta esta habilidad La quiero Bueno, vamos a continuar Eh... Ah, esperen Que me olvidé De ver dónde estaba La siguiente La siguiente Confesión A lo mejor me la trago Y no Eh, ok Si, no fue el mejor término Que pude haber utilizado Bueno, que tal Ya estamos Fui a ver dónde estaba La siguiente carta Y también Fui a ver cómo se escuchaba Así que bueno Ay, esperen Ay, Dios No sé cuánto que no me estiro Haciendo un video Ay, qué relajador Pero bueno No voy a grabar mucho Voy a hacer un video cortito Seguramente no termine el capítulo Porque lo mejor sería que sí Pero bueno Eh... Si, espera Por ahí vine Por ahí vine, ¿verdad? Si, por ahí vine Uh, mirá Eh, espera Que por qué Se me puso La Eh... Sí En serio Ah, bueno Me ponen una música épica O sea Estamos en una voz fight Sin saber Que iba a haber una voz fight Ok Y lo mejor de todo Es que me ponen Una de cada De cada elemento Como para que me piense bien Cómo atacarla Me encanta Es que me encanta La puta madre Dios mío Vamos a darle a este Eh... Yo... Eh... Eh... El de agua Supongo Bien Vulnerable al rayo Uh... Nooo Eh... Algo me dice que voy a cagar fuego Bueno Hablando de fuego Sí, gracias Queeme a mi hijo de puta Bien Sí, esto va a estar complicado Si no lo hacemos bien Eh... A ver, espera No sé cuánto le saque él a este Pero prefiero concentrar los dos Y el ataque al mismo Para curarnos lo que pueda Los dos hagamos el ataque Lo máximo posible A uno de los mismos Y al menos Nos lo quitamos encima Porque si no Nos van a atacar Nos van a atacar todos Al unísono Veste Ahí sí va a estar complicado Esto Este es de hierba ¿Verdad? De... 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 No sé No me sale la palabra A ver... A ver... Sí Este está débil, eh Este también Pero este está más débil Que los demás Ay, me cago Me va a atacar Bien, podría cambiar a Rubela Pero no sé Me gusta más así Porque somos los dos ofensivos Vete con ataques re... Re elementales Please Va, yo tengo una puta... Una puta runa Nomás un punto brillante Si no No quitaría ni mierdas Pero bueno O sea, quitaría Pero no lo mismo Que lo que quita... Lo que quita fin Porque eso es obvio Es que tienen bastante vida La puta madre No, 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 no Sí Eh... Sí Creo que... Exageré un poquito Al decir que No iba a ponerme a Rubela Creo Contraataque, mira Perdóname Pero... Te voy a tener que cambiar Querida Querido Bueno, trataba De vieja Este... Bien Acá no puedo hacer Absolutamente nada Pero puedo tratar De... De curar Acá no me pegue a mí Bien, no me pegó a mí O sea, Rubela no le pegó Uy, la curó un montón Mierda Creo que no fue mala idea Cambiarme El momento en que me cambié Che, qué onda Me jodas que estaba Atontando a la otra Así Mi deseo Mi deseo Están reunidos O sea, quiero matarles En mi deseo Eh... A ver Sí, no veo más plantitas Por acá Inicolus Concha tu madre Eh... Bueno Este... A ver Cambiamos de nuevo Ya está O sea, mi preocupación Era que muriera Rub... Eh... La Aurora Pero ya está Ya no Es que, guau Lo que resisten Estas cosas, eh O yo estoy jugando Como el culo O resisten un montón Si me imagino Inicolus Se... Se... Se regenera La concha De tu vieja Inicolus Se regenera En la misma pelea O sea que no puedo La puta que lo remil parió Me van a matar Van a matar a Finn Y Finn Viste Mataban a Finn Y Finn Triste malo Eh... A ver Es que Necesito el tiempo Cosa que Por lo que estoy viendo No lo tengo A ver Listo Matamos a una Eh... Si A quien voy a atacar Ahora querido Ok Si No me voy a atacar La concha Tu madre No, no Maces a Finn Por favor ¿A quién atacó? ¿A quién atacó? No vi que le sacara vida A nadie Eh... Bueno Si Finn Está jodido Pero jodido Jodido Eh Que me peguen a mi Por favor La engüetada de fuego Uh... No estamos tan jodidos Eh... A ver ¿Me arriesgo? Si, me arriesgo El que no arriesga No pierde Viste Era todo al revés La frase El que no arriesga No pierde Uh... Arriesgué Arriesgué Y no salió tan mal Mmm... Si Huir Ni en pedo A ver Luz estelar No No debe ser una concha Si Mierda Lo que necesito Es que Eh... Si Pero ¿Por qué? O sea Lo relenticé Y no lo relentizaba No sé No tocaba el pixel Exacto Esto Vale Atácalo No 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 Me cagué Eh... Si No lo voy a poder relentizar No le pegues a Finlaco Eh... Me cagó Es muy lindo todo Pero no salió la táctica Que quería hacer No quedé como un pro Como quería Concha Dale con esto No creo que le haga nada Pero bueno Dale igual Uy mirá Si Ahora te regeneras Hijo de puta Pero como resiste Mierda Eh... No tengo más energía Más De puntos de magia Para atacarle La verdad Mátalo por favor Mátalo Mátalo Si Lo atacó Con ataques de fuego Uy Mierda En algún momento Lo voy a matar Es que Me centré Tanto en las demás Que a este No le hice nada Me cago ¿Me alcanza Por uno más? De monzón Si me alcanza Tú puedes Fin Me va a matar Me lo mata Fin Uy Listo Ah Dios Tuvo hardcore Me gustó Tuvo de nivel Ruella A nivel 20 Wow Majestónico sanador Rápido Acercados al agua Oh Va volando Esos agua Tratúa contaminada O al menos Lo que está ahí En la fuente Quedan libres Los capillis De esta horrible Maldición Que los pájaros Sean hombres Pues esa es su condición Oh Gandalf Will not pass Viste Acercaos a esta cuenca Muestra Lo que vuestro corazón Añora Puede que me Puede que me muestre El sol y la luna Echad un vistazo Merece la pena Oh el pelo Que lindo Verá a su padre ¿No? Que lo quiere encontrar Wow Es sábado santo Os lo ruego Majestad Ansiosos Esperan Todos vuestra voz Escuchar Mi aurora Mi corazón Roto está Majestad Que alguien traiga un médico Majestad Uy se murió el viejo Encima está en la cama Ahí enfermo Mierda Padre Ay Nicolo Mira la carita ¿Pudisteis ver el sol Y la luna al fin? No he podido Ayúdame con tu magia Con tu néctar Solo funciona una vez Oh pero bueno Que desgracia Mierda Que triste No iluminada Oh los capili Me acuerdo si era capili O sipili Ya se me confundió todo Mira Alta goma tiene Abo Fin Abuelo Que alegría Estás recuperado Ya hablaremos Tú y yo Desalmado Mierda Líder de los capili Princesa Uy Alto Brrr Llamadme a Aurora Os lo ruego Y se saca la corona En nombre de mi pueblo Os lo quiero agradecer Las verdes colinas De Lemuria Temíamos no volver a ver Si vos lo que extrañabas Eran tus pechos Hija de puta Que te los manos Ven Ojalá yo sintiese Tanta felicidad Más sufro por mi padre ¿Qué le acontecerá? Pero si es la flauta De la dama Probemos a ver Que pasa Ah bueno Ok Un traba Un travesti Ah no La flauta Que me dio La dama Del bosque Oh Hijo de puta Encima la música Del menú Cantáis como los pájaros Me gusta No estoy cantando Viste Estoy tocando la flauta Ignorante Que música tan bella Escucho Oh Que cute Nada ha cambiado Todo sigue igual Pero ya no me siento tan mal Oh Que triste La puta mala petición De Lemuriana Acabada Acción No place Eh Eh vos Ah bueno Restorro Era Eh vos Eh A chiquita que voló Oh estoy volando A ver Puedo hablarle Esto Habéis visto La más alta De todas No me suena Pero el templo De la luna En los acantilados De Erin Tiene su Y no ley Las conchas Bueno A ver Vamos a terminar De hablar con estos Pondrá acá Ok No me dejan Hola Vuestra valentía Nos impresiona Princesa Gracias por salvarnos A ver La tetona esta Que Que Si No voy a volver Ahí Ya explore todo Creo Adiós Es hora de irse ya Los capillos Os damos las gracias No se nos olvidará No se nos olvidará O no No sé Qué mierda es La chica Que el pozo Que al pozo Descendió Aquella que rompió La maldición Y el gracias Dónde está Vamos a esperar un poquitito A ver si hay alguien más Con quien hablar Uy mierda Mira Hola profesor Qué hambre El sombrero El sombrero me comería Sombrero Con un ser Ave Con ser un ave Bastaría Debo enseñar Pero Por una puta madre Busquemos Seguro que habrá Alguna La puta que lo parió No puedo No me Es que Me bloqueo Las palabras Y no No Jope Encima No me Quiero comer Sí ya sé Está pidiendo una manzana Viste Pero Es que no alcancé a leer Muy bien lo que decía Más que busque una manzana En las cercanías No es que haya podido leer Mucho Pero bueno Si encuentro una manzana Se la traigo Sabemos que vos Y Finn Nos habéis salvado Mi marido estaba Cual pájaro callado Sí Eran pájaros Hola La reina de la oscuridad Nos maldijo Solo necesitamos Unos hierbajos Nos colamos en su jardín Bueno Buscan También Nos convirtió Todos en pájaros Yo sin ser La diosa de la oscuridad Si se me meten En mi jardín También los convertiría En pájaros Si pudieran Más que Haría un poco más hardcore Porque ahí haría que mis gatos Se los coman Esa rara Bueno No sé dónde está la manzanita Para darle al laicoso Acá hay un árbol Como con fruto Pero creo que no es Este No sé dónde la verdad está Encantada de conocerte Como la mala hierba Tengo suerte de estar vivo Estaba en casa Junto al florido manzano Zambado Zambado Manzano Mirá Justo ahí Donde tenemos que buscar La manzana Cuando ese zumbido Cuando ese zumbido Como si tal cosa Mirá El manzano Este Se rellene Estaba en el aire Di la vuelta Al jardín Y me atacaron Con dureza Apenas conseguí huir Me quedó un dedo atascado No Si Que manera de doler Pobre No tiene su hogar Quizás alguien Podríais usar la espada Si no sois cobarde Como mi nieto Podría haber una recompensa En neto Ves Si Se rima Pánico pastoril A ver Uy Las habilidades Si me había olvidado De las habilidades Bastante pelotudo Esto era lo que yo quería A ver Aurora Aurora Mejora la defensa Si La defensa Y vos Mejora de PB Ahí está Listo Bueno a ver Inventario Esto Cerca del árbol Florido Elimina Todo ente malvado En el jardín Del bosque De Mastildis Mastildis Creo Del blando De abo Cerca del árbol Florido ¿Qué tenemos que volver Hacia atrás? ¿Tenemos que volver Hacia atrás? Para buscar el manzano De acuerdo ¿Vamos a venir por acá? ¿Puedo hacer por acá? ¿Estamos con certeza ¿Cuál es nuestro destino? Supongo que en algún sitio Llevará este camino Esperad ¿Acaso olvidamos algo? Pues a mí Claro está El mes pasado Cumplí 13 años Soy todo un hombre ya 13 En serio 13 Con esa barba Usos pelos los huevos Los capeles crecemos rápido Pero le he fastidiado Y mi abuelo me ha echado Mierda Con razón lloraba Bueno Los viejos también pueden llorar ¿Me ayudaréis? Tengo que ser valiente Pues con nosotros Vente Pero nada de ronquidos Cierto Los tuyos parecen rugir Y Mírale la carita Qué hijo de puta Qué hijo de puta Qué ignículo Bueno Si acá ya había venido Y todo Por lo que veo Ay la concha Sí El manzano Que no me acuerdo Dónde está Dicima me atacó No había ningún manzano Por acá ¿Verdad? Creo que no había Ningún manzano Acá Bueno Voy a hacer esto Me voy a devolver Hacia atrás Y voy a La puta madre Y voy a Ponerme a A buscar el manzano Ese que vimos antes Hace rato Bien Me pegó La concha Tranquilo Tranquilo Gracioso Que soy un boludo Porque Puedo volverme así Y yo iba a devolverme Manualmente Sí que soy un boludo Otra vez acá Qué lindo Bueno Acá llegamos Es esta la casa del viejo de la aldea Prepárate Sus invasores quieren pelear Ok Sí Viene Esas son las arañas De la mierda Del árbol de espinas Sí que lindo Qué lindo El bosque se ve un poquitito más grande Al pelear A ver Vamos a ver Si es un combate común Directamente los corto Eh no Esto no es un combate común Si le cambié el loculi Por uno de fuego También creé Eh ¿Cómo es? Creé Uno con los de Los Los rojos comunes Creé uno Tres medianos Dos medianos Que ya tenía uno Y creé uno grande Si lo comento Por las dudas Este Si vamos a encargarnos De esto Sí Voy a hacer una sola pelea Y las demás no las voy a grabar Porque creo Supongo que serán Todo lo mismo Toma Mierda Ay Ya van a empezar Ay Uy Aumento de velocidad Me cago Defensa Obviamente Es que me van a pegar los tres Únimo Aumento de velocidad Uy Contraataque Mira Alto contraataque Me mandé Ay Le pegó al pobre viejo Que no se puede defender Hijo de puta Lej Únimo Este No sé Creo que este No Fue esta La que le Mira como se mueve La puta madre Eh Bueno Toma Listo Lo matamos Toma Uy Si esta nos pega Bombardeo Paralizado No puede atacar Me hicieron mierda Pobrecito Fin No 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 Le pegaron Igual tiene vida de sobra No debe ser teatro Ahí ya lo moria Kazan Veste Tengo vida de sobra Tengo pociones Listo Dos mil Dos mil Esmeralda Bueno Bueno los demás Los demás combates Los voy a cortar Porque supongo que serán Todo lo mismo Y si hay algo raro O algún enemigo nuevo Lo grabo Y si no No Si bueno Corto Ahí están los dos Esperándome Ahí la puta madre Eh no Listo Terminamos con la segunda Oleada Aún nos queda otra más Pero como subí de nivel Quería grabarlo Para aumentar las habilidades Con aurora No más Mejor en magia No Esa magia Defensa Fuerza Esto Si Voy a venirme por esta rama Por ahora Me quiero Me voy a venir un poquitito Por esta rama De acá De habilidades Con aurora Me gustan estas habilidades Como se ven Más Más brutalidad Más ojos Me gusta Aunque esto también me gusta Bueno No importa Bueno Voy a cortar Voy a enfrentarme a esta Los ojos que tiene Mierda Bueno acá estamos Subí de nivel Acá también Con fin No sé si Debería pronunciarlo Fine No sé Que suena como si Dijera bien en inglés Uy mirá Me alegra salir De esa aldea tan odiosa Por suerte no me saquearon Gran cosa Tu jardín está libre De criaturas Menos mal El musgo más rápido crece Mis verduras Qué desastre parece Ahora ya no podéis Reclamar la recompensa Hijo de puta Perdonada aurora Que sea malhumorada Tranquilo fin Yo estoy olvidado ¿Sabéis volver a un capil Un petirrojo? ¿Qué es petirrojo? ¿Qué es petirrojo? Petición le murían Acabadas Hijo de puta ¿No me pagó? Eh ok Tu hermanera pulida Por cual Eh sí me pagó Sé que os gustan Las revueltas Fuera Dejadme en paz Lejos de vuestras Tetas Iba a decir la concha A su manera Bueno Eh si no nos pedía Una manzana Sino que libremos Su casucha De acá Y espera Espera porque me dio Habilidades Ah fin Yo lo recuerdo Si no me dio Para acá Eh esperate porque Espera me dio Bastantes De los azos Esto Verde agua Vamos a crear Unos cuantos De esto Si bueno Esto por ahí Ya está Mi objetivo es crear De esto Que no sé Si se puede crear Más de esto La verdad O sea Utilizando esto Ya sería una combinación Re hardcore Pero bueno Este Si ahora ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Inventario El aprieto de Rubella Reúne a Rubella Con su hermanito Y en las praderas Acompaña al bufón Al circo Ok Esto es más que nada Con Rubella Por lo que estoy viendo Al día de los Capili Eh Antiguo monasterio Eh Si ahora me pregunta es ¿Hacia dónde debo ir? ¿Por acá había un camino? Uy, mirá este cofre Mierda, no lo había visto Este cofre Eh Es que no me acuerdo O sea Por acá en teoría Debería Debería Sí señora Debería de haber un camino Por acá Es que no me acuerdo Se ve un camino Y lo ignoré Para no avanzar En la historia Porque la verdad Es que no me acuerdo La puta Es que no me acuerdo Se ve un camino Por acá o no La verdad es que no me puedo acordar ¿Hola? Sí, ¿verdad? Sí Sí, 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 sí Acá hay un camino No, mirá el gigante Ahí atrás No se mueve Pero en el comienzo De un juego Ese gigante se mueve A la esperad De las de Rambert Sí, esto lo habíamos visto Pero lo ignoré Bueno, vámonos Cargando Recorrió Aurora Terrenos baldíos Buscando incansable La luna y el sol Buscó por arriba Buscó por abajo No encontraba nada Se desesperó Y cuando lo daba Todo por perdido Pensando que nunca Los iba a encontrar Algo inesperado Ocurrió de repente Cinco Una reunión inesperada Y lo descubrirás Mierda Encima me 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 Y cuando Y cuando menos Se lo esperaban No, no, no La violaron Boca abajo No, no, no No debo decirlo Encima digo No debo decirlo Después de que lo dije Bueno Hasta acá lo vamos a dejar Gente Llegamos al capítulo 5 Ya una reunión Inesperada Así que bueno Muchísimas gracias a la gente Por seguir este let's play A la gente que lo comenta Y nos estaremos viendo En el próximo video Gracias por ver Que hermoso Que es esto La puta Nos vemos En el próximo video Chao Chao